hola muy buenas noches bienvenidos a una nueva edición de días de cine hecha desde nuestras casas con todo el amor y el cariño de siempre y esta semana vamos a invitar a acompañarnos con aquellas personas que el año pasado hicieron posible una película que tiene mucho que ver con la situación actual aunque de otra forma muy distinta que como fue la trinchera infinita una persona confinada a su casa durante 38 años por un motivo muy distinto al nuestro así que de momento sólo voy a deciros que bienvenidos a días de cine hace 50 años el 6 de abril de 1970 se estrenó la adaptación de la que muchos consideran la obra cumbre de benito pérez galdós fortunata y jacinta la historia de dos mujeres de distintas clases sociales y sus infortunios amorosos con el mismo hombre yo sin ti no tengo voluntad estamos todas poseídas por el señorito de santa cruz junto con tristana de luis buñuel la película protagonizada por una portentosa elma penella inauguró una época fructífera en adaptaciones galdosianas todas mis tristezas van a desaparecer con tu llegada como es el semblante humano de qué manera se refleja el alma en las caras despídete amparo tras años de sequía motivados por una censura franquista temerosa de las ideas anticlericales y socialistas que desprende la obra de galdós una nueva generación de cineastas se encontró en los argumentos del escritor canario una vía para realizar un velado ataque al régimen para una chica pobre y decente el mejor cobijo es el convento soy fortunada 10 años después del estreno de la película de angelino fons radio televisión española presentó la adaptación de la misma obra dirigida por mario camus una serie magistral protagonizada por ana belén maribel martín y un reparto de ensueño por la que no pasa el tiempo llegamos a hacer un paraíso pero cualquiera tiene que saber que los paraísos del hombre duran muy pocos y de verdad son auténticos ambientada en el madrid de la segunda mitad del siglo 19 galdós contaba la historia de una época a través de lo que hablaba la gente de lo que comía y como vestía antes de que existiera el cine la mirada de galdós ya era cinematográfica el aniversario de ambos estrenos nos sirven para recuperar la figura de benito pérez galdós el cervantes contemporáneo de nuestra literatura porque además estábamos en deuda con él ya que el pasado 4 de enero se cumplieron 100 años de su muerte para rendirle un más que merecido homenaje hemos contado con la colaboración de uno de nuestros más grandes actores un hombre que ama su oficio tanto como los libros a través de sus visiones nacionales a través de su novela de su teatro de sus ensayos su crónica política pérez galdós nos enseñas a españa del 19 de la mejor manera posible creo que esa aportación es fundamental para el desarrollo posterior de la literatura española e incluso para el desarrollo del teatro español que luego se da gozosamente en personas como como valinclán o garcía lorca no sin oficio ni beneficio sin parientes ni avientes vaga por madrid un servidor de ustedes maldiciendo la hora menguada en que dejó su ciudad natal por esta inhospitalaria corte cuando acudió a las páginas del diario para buscar ocupación honrosa estas líneas de la corte de carlos cuarto muy bien podrían servir para introducir la figura del joven nacido en las palmas de gran canaria que una vez instalado en madrid para estudiar derecho se enamoró de las calles de la capital convirtiéndolas en escenarios de relatos inmortales dibujante periodista músico y sobre todo amigo de sus amigos galdós era curioso comprometido y muy observador empapado de los valores humanistas democráticos y cívicos de la revolución de 1868 galdós convirtió a la mujer en el centro de su narrativa soy libre no yo solo tengo que rendir cuentas a mí misma sigo tus consejos si te sorprendo en algún mal paso te mato creo que te mato quien es usted soy benito pérez galdós soy un periodista de las cortes por favor señor concedan unos minutos no tengo nada que decirle vaya benito pérez galdós no sólo buscaba la verosimilitud sobre todo buscaba la verdad han disparado a prim en la calle de turco vamos vamos de ahí que fuera el primer cronista de una época convulsa hasta tal punto que max out sostenía que si se perdieran todos los documentos históricos del siglo 19 y sólo quedaran los episodios nacionales no pasaría absolutamente nada parece que españa nunca aprende sus errores los últimos 25 años de vida de benito pérez galdós coincidieron con el nacimiento y la consolidación del cine como gran industria del entretenimiento aunque él nunca se mostró entusiasmado con el invento probablemente porque se estaba quedando ciego sin embargo el cine si se sintió seducido por el tono realista del escritor y no sólo en españa incluso en el presente nada menos que en sri lanka se estrenó hace poco nela que traslada a la acción de marianela a una plantación de té antes hace un siglo en eeuu universal produjo en 1918 beauty in change una adaptación de doña perfecta de la que no queda rastro lo mismo sucede con la duda de doménez feret que basada en el abuelo fue la primera película que se rodó a partir de un texto del escritor canario allá por 1916 tampoco queda nada de la serie de tres episodios nacionales dirigidos por josé butch por el contrario si se conserva íntegra la versión que el propio butch realizó en 1925 de el abuelo el abuelo es la novela de galdós que más veces se ha llevado al cine ha habido seis adaptaciones incluidas una mexicana y una argentina en los 70 rafael gil contó con fernando rey como protagonista soy el jefe de la familia albry y defensor de su dignidad y de su honor esto es insoportable y a finales de los 90 josé luís garcía optó al oscar con unos inconmensurables fernando fernán gómez y rafael alonso si te dieran a escoger entre el honor y el amor que harías puede que alentado por el éxito garcía quiso probar fortuna con un par de novelas de la primera serie de los episodios nacionales en sangre de mayo pero el resultado fue bastante más descafeinado como ya hemos dicho durante los primeros 30 años del franquismo la censura abortó todos los intentos de adaptar al escritor canario hubo una excepción marianela de benito perojo pero sólo porque se toda la carga crítica social la industria mexicana tomó la alternativa durante aquellos años con títulos como adulterio misericordia la mujer ajena la loca de la casa y doña perfecta con dolores del río y en 1958 llegó nazarín pero la relación entre estos dos genios galdós y buñuel merece un capítulo aparte galdós es la única influencia que reconozco el mío llegaría a confesarle buñuel a max out en las conversaciones que recoge este libro sin embargo buñuel como casi toda la generación del 27 al principio despreciaba galdós les parecía muy anticuado muy poco interesante a raíz de su exilio buñuel cada vez se aficionó más a la literatura de galdós se dio cuenta de todas las cosas que tenían en común y llegó a declararse fervientemente galdósiano a pesar de sus reticencias iniciales era lógico que los caminos de ambos artistas acabaran por cruzarse ambos compartían una desprejuiciada y muy curiosa mirada hacia los olvidados de la sociedad buñuel descubrió en gal 2 un realismo que no se queda en la realidad tangible sino que incluye lo onírico y lo fantástico y en ese terreno el cineasta sabía moverse muy bien a finales de los 30 buñuel quiso llevar al cine fortunata y jacinta pero la guerra civil se lo impidió y durante años quiso adaptar sin éxito doña perfecta y ángel guerra antes de nazarín la historia de un precursor de la teoría de la liberación el espíritu galdosiano ya habitaba en los olvidados para la que buñuel recorrió durante varios meses disfrazado los barrios pobres de ciudad de méxico como antes hiciera galdós en madrid para escribir misericordia el perro canelo de viridiana el papá pinillos de la ilusión viaja en tranvía el desgarrado grito de paloma al final de el bruto o los mendigos de viridiana conectan directamente con obras de galdós es granísimo mejor así cabremos todo pero son nazarín y tristana las películas con las que buñuel salda a la deuda con la reconocida influencia de galdós llevando además su propia influencia a la obra del escritor creyó sólo para enseñar galdós y buñuel se retroalimentan yo no sé mentir tío le tengo respeto y agradecimiento porque en lo material se lo debo todo pero en lo demás ningún calor ligeramente inspirada en alma viridiana es otra muestra más del imprevisible comportamiento del ser humano aspecto que fascinaba a ambos creadores soy tu padre y tu marido y hago de uno u otro según me conviene buñuel ama a los personajes galdósianos pero no por lo que hacen sino porque fracasan yo diría que sus ideas siguen ahí presentes como no tiene presente la sociedad española hombre yo creo que la sociedad española no tiene muy muy presente ni vigente a pérez galdós lo conoce tal vez de referencias lo conocía a lo mejor tal vez de algún episodio nacional pero no es una figura que para ellos signifique nada pero habría que llegar a hacer la gran pregunta de siempre qué significa qué gran figura de la cultura española significa algo para los ciudadanos españoles a pesar de todo 100 años después de su muerte las palabras de galdós siguen vivas cosas hay en mi vida que parecerán de novela aunque no creo que esto sea peculiar en mí pues todo hombre es autor y actor de algo que si se contara y escribiera habría de parecer escrito y contado para entretenimiento de los que buscan recreo en las vidas ajenas hastiados de la propia por demasiado conocida no haya existencia que no tenga mucho de lo que hemos venido en llamar novela no sé por qué ni libro de este género por insustancial que sea que no ofrezca en sus páginas algún acento de vida real y palpitante hola soy la encuesta y quería mandar un abrazo y un beso gigante a gerardo y a todo el equipo de días del cine y a todos los que estáis en casa viendo el programa nada nosotros este parón no nos pilló justo cuando hacía unas semanas que habíamos terminado el rodaje de sentimental de la peli de sesga y con lo cual no hemos dejado nada por terminar así que es verdad que había hay unos proyectos que estaban por empezar dentro de poco y que no sabemos qué pasará pero pero honestamente eso ahora lo de menos lo importante es que estemos todos bien y que nos cuidemos y lo demás ya se verá y nada en este día a día de confinamiento raro yo creo que hago un poco lo común lo que todos descansar leer ver pelis que tenía trazadas ver pelis que confieso que no había visto y que es un poquito pecado no haber visto el otro día por ejemplo vi por primera vez la conversación de coppola que me encantó o también volver a ver pelis que me gustaron mucho en sus momentos y que hace años que no he vuelto a ver pues por ejemplo ayer vi cely de Woody Allen que me parece maravillosa en fin pues en eso estamos leyendo viendo pelis cocinando se me está dando bien la cocina y voy a tener que empezar a comer con prudencia por lo demás todo bien os mando un besazo gigante a todos mucho ánimo y nos vemos en la calle tan pronto como se pueda salud hola qué haríamos y en qué pensaríamos si nos comunican que sólo nos queda una hora y media de vida sin estar enfermos de esto nos habla la alegría de las pequeñas cosas una de las últimas apuestas de a contracorriente que al no poder estrenarla en las salas nos ofrece la posibilidad de disfrutarla en la sala virtual de cine.com y en plataformas como movistar y vodafone yo pensaba en 10 años si hombre 10 años los de la tierra sobrevaloráis la mayoría de las cosas la alegría de las pequeñas cosas relata la historia de paulo un padre de familia que sufre un accidente de moto y muere pero al llegar al supuesto paraíso los administradores se percatan de que ha habido un error podrá regresar a la tierra durante una hora y media solo una hora y media y aquí comienza su apresurada labor en la tierra donde tendrá que escoger sus prioridades y donde pensamientos recuerdos y deseos le acompañarán para intentar dejar las cosas bien hechas o al menos marcharse con la conciencia tranquila nos vemos si pero me quieres o no muchísimo pero hablamos mañana vale el tiempo pasaba y cada vez baja 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 era el resumen de una historia de amor y de como suele deteriorarse es un personaje en lánguido tiene esa languidez de quien se va y ni siquiera siente dolor físico no tiene una enfermedad que lo está devastando sabe que ha llegado ese momento y ya que es la primera vez que le pasa lo que siente es una languidez desorientada si la película consigue funcionar es porque te empuja en esa dirección y te hace sentir lo mismo daniele lucchetti dirige esta comedia italiana de fantasía basada en el libro momentos de inadvertida felicidad de francesco piccolo que es además el guionista de la película juntos han logrado una agradable simpática y melancólica historia que bebe de las de nanny moretti con quien lucchetti inició su carrera en el cine papá te lo has pasado en rojo no es verdad el problema es que no respetas las normas y eso es muy grave que ejemplo quieres dar a tus hijos tienes razón he hecho mal los hombres creéis que se os permite todo yo creo que ya en el libro había un sentimiento melancólico porque evidentemente tratar las cuestiones más desvergonzadas de una persona siempre influye en el estilo del libro aunque sea divertido luego deja un sabor algo amar nosotros este sentimiento lo hemos utilizado mucho en la película construyendo la idea del sentido de la muerte la idea de un tiempo en el que tienes que hacer cuentas contigo mismo entender quién eres y entender quiénes son los demás en la alegría de las pequeñas cosas además de invitarnos a la reflexión se percibe el encanto de la comedia italiana cotidiana su género fantástico se integra perfectamente en cómo nos cuenta una historia de amor de carne y hueso de muchos años de convivencia con errores verdades y mentiras en las que los defectos importan tanto como las virtudes para su solidez porque yo pienso en ti a menudo pero no todos los días llevo 20 años intentando analizar esta frase y aún no la he entendido bueno sí lo que he entendido es que parece bonita pero no lo es ya vimos segundas oportunidades en las clásicas el difunto protesta o el cielo puede esperar la ilusión navegaba entre la vida y la muerte también en la maravillosa que bello es vivir de frank capra el delirio en la comedia de cuerda así en el cielo como en la tierra es que este es el cielo que queda justo justo encima de españa y el mundo de los ángeles viajeros en las inolvidables el cielo sobre berlín y en su secuela tan lejos tan cerca de wind benders de todas se alimenta un poco la alegría de las pequeñas cosas luego pienso en mi gran obsesión el martillo rompecristales delante del martillo rompecristales hay un cristal como se puede coger un martillo rompecristales que está en una caja de cristal si no es con otro martillo rompecristales es una película que está hecha por fragmentos en la que el tiempo va hacia adelante y hacia atrás continuamente en la que los personajes no son siempre los mismos aunque a menudo lleven la misma ropa ha sido muy difícil para los actores saber cada vez en qué punto de la relación se encontraban no es una historia lineal en la que ocurre una cosa y luego otra el presente y el pasado bailan en esta comedia más dulce que amarga protagonizada por el cómico italiano pierre francesco di liberto presentador y guionista de cine y televisión y la cantante y actriz tony entre ambos fluye buena química en esta recomendable historia para estos días de lluviosa y confinada primavera que he dicho a la miadita hola Gerardo hola equipo de vías de cine hola espectadores nada este mensaje para mandar un saludo y bueno contaros un poco en qué cómo cómo está siendo nuestro confinamiento nosotros nos ha pillado un poco en época de transición justo estábamos acabando la la promoción de trinchera infinita en españa al menos no justo en francia iba a empezar porque en mayo se estrenaba la película en salas francesas teníamos en marzo y abril con varios compromisos y bueno de momento se ha tenido que parar todo eso no y por otro lado siguiendo también un poco lo que ha sido el estreno de la película en plataformas no ha sido curioso porque ha tenido como una segunda vida y de repente se ha convertido en una especie de película de del confinamiento no ha sido curioso pero como de repente te llaman periodistas para preguntarte sobre el confinamiento etcétera no a raíz de la película y como una película que que había nacido pues con con una intención no siempre alegórica pero pero alegoría de otra cosa de repente se convierte en alegoría de de esto que está sucediendo estoy viendo muchas pelis de un poco de todo pero muchas pelis de los 80 y yo dudante de carpenter de de john hughes y bueno por recomendaros una peli que no es de los 80 es de los 90 os recomiendo una peli que vi la semana pasada que es movida del 76 de richard y later la verdad es que yo había visto otras pelis de él y me gustaba mucho pero esta me gustó o me sorprendió muy muy gratamente me parece que es una un retrato muy certero de lo que de lo que es la adolescencia y y ves claramente que detrás de la película hay un autor con un lenguaje propio y un universo propio no así que os la recomiendo y nada que feliz confinamiento dentro de lo que se pueda y ánimo el documental del que os vamos a hablar a continuación había logrado algo casi imposible para trabajos tan pequeños y personales como éste premios en varios certámenes y su exhibición en unas pocas salas comerciales desgraciadamente las circunstancias actuales han eliminado esta posibilidad adelantando en contrapartida su distribución en la plataforma amazon prime cartagena es el epicentro de todo tipo de actividad psíquica y química podría ser que los primeros fenicios llegados a cartagena hubiese traído la cultura egipcia podría ser que esta cultura de origen anunnaki y reptiliana hubiese dejado su legado en sociedades secretas como son los adoradores de depeche mode de cartagena y murcia adoradores de la oscuridad y el misterio inscrito en el género de falso documental conocido coloquialmente como homocumental pirámides murcianas desarrolla a lo largo de sus 47 minutos de duración la excéntrica teoría de que la denominada huerta de españa esconde bajo la arena los vestigios de una civilización extraterrestre para que se hagan una idea murcia es una región que ocupa un área sesenta y un veces y media más pequeña que el estado de texas disfrazando todo su contenido con la apariencia de los documentales conspiroparanoicos y ufológicos que pueblan algunos canales televisivos entrada a la medianoche una mañana brumosa de febrero en cartagena rodeando el cabezo beaza que es por donde tenía que pasar yo para ir a trabajar en aquella época pues claro yo todos los días pasaba por la montaña esa pero también todas las noches para quedarme dormido me ponía documentales de todo tipo empecé con los de astronomía y terminé pues con estos de pues este tipo de cosas pirámides de aquí las de allá pues llega un momento que me quedo mirando el monte este y digo oye pues en un momento dado esto podría ser una pirámide ten en cuenta que cartagena es uno de los lugares con más historia de la península ibérica aunque le hemos dado este enfoque de broma pero es que tiene su punto que dices podría ser ¿podría ser esta pirámide cartagenera un indicador de un punto de desmagnetización de la tierra? ¿por qué no? el proyecto tiene su semilla en una pequeña broma de internet que fue creciendo en guión y ambición hasta alcanzar el formato de un mediometraje la idea original es tuya la idea era haber hecho una especie de vídeo para youtube empecé a ir desarrollando más y más lo que eran los chistes no llegaba a ser un guión hice una especie de vídeo un pequeño montaje para ver si les podía interesar que lo hiciésemos bien ave terrestre de plumaje críptico se camufla perfectamente con su entorno una característica que comparten con los alienígenas conocidos como los grises nace también como contenedor de toda una serie de composiciones de música electrónica que nos envuelven por los diferentes enclaves donde se cimientan las teorías somos mucho más músicos que cineastas nosotros y tenía también un punto reivindicativo porque estamos defendiendo una banda sonora de música electrónica que es una cosa un poco infrecuente creo queríamos que la música formara parte de esa parte de mundo sensible y la parte del guión que fuera lo racional los directores Miguel Guirado y Liana Guadaño debutan con este producto doméstico que evidencia falta de medios y aroma amateur pero que como los dibujos de los niños suple todos sus defectos con encanto naiz el guión esconde bajo cientos de datos históricos y teorías plausibles sus mentiras dando al conjunto ese atractivo carácter al filo de lo verosímil que se rompe con la genialidad de momentos de hilaridad gags al más puro estilo del humor deadpan donde los personajes no son conscientes de su propia viscómica provocados tanto por lo artificial de las interpretaciones como por lo absurdo de varias de las conclusiones que alcanzan sus premisas Pensemos, pirámides sumergidas, barros curativos, apariciones ovni necesitamos más evidencias, pues las hay Pirámides murcianas es un excelente ejemplo de lo divertido que puede ser lo imperfecto una respiración de aire puro en un océano de cine excesivamente preocupado en perfumar y en perifollar propuestas más enfocadas a mimetizarse con el conjunto que a resaltar por su singularidad no salgo de mi asombro ínigo querría entonces esto decir que se hayan adelantado los antiguos alienígenas a la invención de internet en Murcia Hola, pues todo este tema del confinamiento la verdad es que nos ha pillado justo en plena fase de desarrollo de proyectos y bueno, en ese sentido hemos tenido suerte porque en esta fase se trata de escribir y compartir y luego debatir por Skype con los compañeros pues estos documentos y pues ahora mismo estamos con una especie de guión de una posible película que se sitúa en Cataluña y Centroeuropa estamos también con una historia que está basada en una novela en euskera incluso estamos también con estamos desarrollando una serie ficción a ver qué pasa ahí y en estas cosas estamos ¿no? en cuanto a las películas que estoy viendo pues está siendo todo muy ecléctico la verdad estoy viendo de todo desde películas que ya las tenía vista varias veces como desafío total de Paul Verhoeven a la cual el tiempo lo único que le ha traído son mejoras he visto también pues una película clásica, un western clásico que se llama El tren de las 13 y 10 a Yuma, el de Delmer Dapes una peli como muy tenebrosa, pero estrofóbica donde los protagonistas están siempre haciendo lo que tienen que hacer porque eso genera como una tensión de primer orden y dando fe un poco de este rollo ecléctico pues ayer me vi Pauline en la playa de Eric Romer y la verdad es que me gustó mucho este rollo que tiene de hacer de lo cotidiano algo cinematográfico, sugerente, atractivo la verdad es que me fascina y nada pues hasta otra y cuídalos Juliet, desnuda, basada en la novela homónima de Nick Hornby se estrenó en cines a principios de 2020 si no la viste entonces, ahora puede ser un buen momento para recuperarla en Amazon Prime y pasar un rato muy agradable parezco una mujer sencilla y sensata con una chaqueta discreta pero es únicamente una apariencia que está a punto de cambiar detrás de este enigmático título se esconde una comedia romántica agridulce y una canción de Tucker Crowe, uno de los protagonistas de esta historia deja que te presente a una de las más originales y aún así desconocidas figuras del rock alternativo un rockero que se retiró de repente se esfumó en mitad de un concierto cuando estaba en lo más alto he hablado ya del puñetero Tucker Crowe para 20 vidas Annie tiene una relación tan cómoda como aburrida con un profesor de universidad obsesionado con la estrella del rock americana Tucker tiene un nuevo álbum y no quiero perder el tiempo con alguien que no lo entiende anda, un comentario nuevo Juliet desnuda es un intento desnudo de relanzar una carrera muerta ¿lo has escrito tú? será el primer paso para cambiar su destino leyó la reseña que publiqué lo has clavado, yo no lo habría explicado mejor Tucker Crowe ¿tucker Crowe? ¿el ídolo de Duncan es de Tucker? sí, soy yo, ¿cuál es tu historia? tengo la impresión de que he tirado los últimos 15 años de mi vida dudo que esto te sirva de consuelo pero me avergüenza decir que se me han colado dos décadas entre los dedos al menos tienes un pasado al que recurrir Nick Hornby parece escribir para que sus novelas sean llevadas al cine en Juliet desnuda no faltan algunos de los temas recurrentes de su obra ¿escuchaba música pop porque estaba deprimido? ¿o estaba deprimido por escuchar música pop? no tienes por qué irte ya hay algo del tributo al amor, la amistad y la música de alta fidelidad del miedo a la responsabilidad la importancia del amor propio y de algunas obsesiones que pueden llegar a marcar nuestras vidas todas esas cosas que tú sientes por ese equipo yo también las siento por ti ya es oficial soy idiota hola ¿cómo te va? Duncan Thompson Tucker Crowe y yo Stevie Wonder tranquilito Maduro un poco pero en esta ocasión se olvida de los buenos tipos inseguros y le cede el protagonismo a una mujer me preguntaba si estarías interesado en mí ¿crees que hay vuelta atrás? ¿esto no tiene nada que ver con que tu ídolo viniera y yo le gustara? ellas, las mujeres, también fueron las protagonistas de sus guiones cinematográficos no basados en su obra la primera fue una historia iniciática basada en las memorias de la periodista Lynn Weirberg An Education vamos experiencia es personalidad si nunca hiciésemos nada no seríamos nadie alma salvaje mostraba la aventura de una chica perdida que aprende a hacer su propio camino sola en Brooklyn nos contaba la experiencia de una inmigrante irlandesa que llega a Nueva York en los años 50 gracias a esta historia y con el guión adaptado de An Education obtuvo sendas nominaciones al Oscar toda mi vida la he pasado asustado y no quiero eso para ti entre sus adaptaciones menos conocidas dos películas italianas en A Town Star y Slam todo por una chica que también se puede ver en plataformas digitales y tiene su propia serie de televisión como otro de sus éxitos literarios el trío formado por Rose Vine, Chris O'Dowd, Ethan Hawke consigue que la película resulte cercana ella es adorable y tiene química con Ethan Hawke que además de un gran actor nos muestra sus habilidades como cantante nos hace reflexionar sobre las segundas oportunidades sobre cómo podemos aprender y crecer a partir de los errores del pasado y sobre la idealización de los ídolos a pesar de caer en algunos tópicos del género Juliet desnuda es fresca, divertida, emotiva si a todo esto le añades una buena banda sonora igual no te sorprende pero sí te engancha y te deja muy buen recuerdo aparece en la posición 43 lo cual es un despropósito Juliet es sencillamente una obra maestra Hola quería saludar a Gerardo y a todos los amigos de Días de Cine estoy aquí en mi casa en Madrid confinado como tantísimos españoles como tantísima gente del mundo por un lado estoy viendo muchísimo cine clásico precisamente hace unos días que nos dejó una actriz maravillosa a la que yo adoraba y que me encanta como actriz y como persona que es Lucía Bosé precisamente de ella estoy viendo clásicos la película que rodó con Juan Antonio Bardem que también fue mi primer maestro en muerte de un ciclista y también estoy utilizando mi tiempo en un proyecto que tenía desde hace tiempo con Cayetana Guillén Cuervo que desde que hicimos nuestra película juntos más que amor frenesí pues nos debíamos hacer algo juntos y entonces estamos escribiendo juntos un guión tengo un proyecto para rodar una película en México en octubre, noviembre tenía fechas para noviembre y espero que todo esto no trastoque todo este proyecto porque lo que más me gusta en el mundo es estar detrás de la cámara justo antes del estado de alarma estuve con Gerardo en el matadero grabando un programa de días de cine y ahí os hablaba de una película pero que ahora mismo os la voy a recomendar de nuevo porque es una película que te da un chute de energía brutal es una película que te da unas enormes ganas de vivir un beso a todos Bueno, es muy difícil elegir una secuencia favorita porque tengo muchas, porque soy una apasionada del cine pero quizá si tengo que elegir una película elegiría Cantando bajo la lluvia porque es una película que vi desde niño y no sé cuántas veces la he visto siempre que voy a verla e intento llevarme a alguien siempre la veo en pantalla grande y pues recuerdo la última vez que la pusieron en la filmoteca en el cine Doré que me fui con el actor Paul Monén y la vi junto a él y siempre sale la gente cuando la ve absolutamente fascinado con la película y la secuencia es esa secuencia en la que, ya sabéis, la película habla del cine del paso del cine mudo al sonoro y hay un momento que tienen que empezar a rodar con sonido Si no habla frente al micrófono no quedará registrado ¡Corten! ¿Qué pasa Dexter? Lina, escúcheme, es que no se acuerda, se lo he dicho antes hay un micrófono aquí dentro en el arbusto Sí Usted tiene que hablar frente a él y entonces es el rodaje de una secuencia de época en la cual no saben dónde poner el micro primero lo ponen en unos arbustos y entonces la actriz cuando va a hablar pues cuando habla al micro se le escucha y cuando no, no No tardarán en decidirte ¡Corte! Lina, si hay una palabra sí y otra no tiene que hablar frente al micrófono ¡Pero no le voy a hacer el amor a un arbusto! ¡Muy bien, muy bien! Tenemos que encontrar el medio de oírla Entonces le van cambiando el micro, se lo ponen aquí se le ponen en el pecho y suena el corazón ¡Oh, Pierre! ¿Por qué has venido? Juegas con el peligro y no tardarán en descubrirte Los latidos del corazón de vida Tu cabeza es demasiado valiosa ¡Corten! Hasta que llega el productor y tira del cable ¿Por qué has venido? Juegas con el peligro ¿Qué hace aquí este cable? ¡Es un peligro! Y entonces la actriz cae en una escena totalmente cómica Cantando bajo la lluvia está llena de escenas brillantes Elegir una es muy difícil porque es una película que habla del amor a la vida del amor al cine y por eso es una pasión que tengo yo por esta película por los musicales y por lo que representa Cantando bajo la lluvia ¡Qué listo es Alfonso Albacete al elegir como secuencia favorita una secuencia de esa película maravillosa que es Cantando bajo la lluvia! Dirigida por Stan Lidonen y Jim Kelly en 1952 y yo os traigo aquí un libro maravilloso sobre Stan Lidonen es Dancing in the Selling de Stephen Silverman este libro que yo compré por ahí por internet está firmado por el autor y bueno pues junto con él y no fueron tan felices que dictó aquí en España el festival de Valladolid hace ya unas cuantas décadas pues son yo creo los dos mejores libros sobre este maravilloso cineasta uno de los más grandes de la historia del cine y un genio sin duda pues ya habéis visto que en este programa la gente que hizo posible la trinchera infinita está muy presente participada por televisión española la trinchera infinita podéis verla en Netflix en 4K si queréis una película con un sonido fabuloso que conviene escuchar con mucho detenimiento porque buena parte de la vida del protagonista la percibimos a través de lo que es lo de la vida y ahora vamos con una serie el nuevo Papa segunda temporada de aquella serie que comenzó siendo el joven Papa en la que Paolo Sorrentino nos presentaba la llegada al papado de un joven Papa norteamericano que revolucionaba el mundo de la Iglesia en un Vaticano lleno de intrigas paladillas donde por cierto estaba un estupendo Javier Cámara y donde podemos verlo en esta segunda temporada así como Cecil de France estupendo he de decir que en esta serie he echado en falta al comienzo de los primeros capítulos la sintonía de Lola London Westover pero bueno, luego eso se ha solucionado John Markovich es ese nuevo Papa hay otro Papa además y además ya está, pues Jude Law no digo más comenzamos estas recomendaciones con un libro y terminamos con otro libro Locos por ellos, Los Beatles en el cine de Ramón Robert un libro de hace 20 años ya pero que nos cuenta casi todo porque todavía hay alguna cosa por llegar del universo de Los Beatles en el cine de esas cosas que se han animado, películas suyas películas de otros, documentales conciertos, etc, etc, etc Recordad que en septiembre llega ese Get Back firmado por Peter Jackson con material inédito sobre ese universo que fue la creación del disco Let it be Zombies, psicópatas, monstruos y todo tipo de aberraciones se dan cita en la pequeña plataforma Planet Horror por casi 20 euros al año algo menos de 2 euros al mes nos brinda un selecto catálogo de más de 130 títulos al que se incorpora cada semana una nueva cinta con una clara apuesta por el terror independiente por las películas que triunfan en festivales y adoran los fans más incondicionales pero sin perder de vista propuestas comerciales el portal ofrece, por streaming una acertada visión del terror contemporáneo una mirada que abarca todas sus texturas y sabores en su catálogo podremos encontrar dramas siniestros dudores del mejor John Water como Excision a un cirujano loco empeñado en coser entre sí aparatos digestivos de sus víctimas para construir un cienties humano en una de las trilogías más adietas y prohibidas del cine de horror al interior título referente del nouvel horror Bach francés tenso y perturbador como pocos brillante cine de autor envuelto en las esencias del género de posesiones como es Demon trabajo póstumo del director Marcin Borna o el suspense al más puro estilo de Janeke de la enrevesada Good Night Mummy miedo sin contemplaciones para aquellos que no tengan suficiente con el del día a día al que se accede a través de su portal en internet planethorror.es y de sus aplicaciones en Samsung TV en Android o en iOS para dispositivos Apple hay quien quiere e intenta sobreponerse como mejor puede al fatal encierro que tantos estragos ocasiona para el negocio de la exhibición de cine Es el caso del festival DEA de Barcelona que ha decidido no posponer su nueva edición sino lanzarla vía online mediante y gracias a la plataforma Filmin El festival tuvo que mutar, tuvo que cambiar tuvo que adaptarse igual como todos a partir o alrededor del 12-13 de marzo y se empezaron a valorar desde la anulación del festival cambiar las fechas y prácticamente en un día se decidió abrir la oportunidad de hacer una edición online una edición especial online se habló con Filmin desde el primer momento y desde la primera llamada estuvieron dispuestos y abrieron sus puertas a colaborar del 30 de abril al 10 de mayo los espectadores podrán ver una nutrida selección de la propuesta original del festival salvo en el caso de algunas proyecciones especiales cuyo visionado estará limitado a 48 horas sobresale la retrospectiva a la interesante directora austríaca Jessica Osner de la que podrán verse entre otras su última obra Little Joe ya la recomendamos en su presentación en el Cannes del año pasado esta alucinada película de ciencia ficción con ecos a la invasión de los ladrones de cuerpos contiene las dosis de humor distancia e hiriente pericia analítica habituales de la directora entre los nombres más destacados del resto del cartel encontramos directores de culto del calibre de Cristofo Noré que inaugura con Habitación 212 le sigue la no menos estimulante sección competitiva de jóvenes talentos a los que conviene poner en el radar en definitiva una cita ineludible para los ambientes de cine indie internacional que puede ofrecer buenas dosis de evasión a confinados cinéfilos ya saben ustedes que de momento y hasta nueva orden los cines siguen cerrados sin embargo tenemos valiosas alternativas como la de salavirtualdecine.com pues bien en ese espacio la distribuidora a contracorriente nos ofrece con cupones de descuento un puñado de películas que no han podido llegar a estrenarse por las razones que todos ustedes conocen de entre ellas queremos hablarles de la francesa los profesores de Saint Denis por favor nos callamos un poco aprovecho para darle la bienvenida a nuestra nueva supervisora la señorita Samia Sibra sálvate joven supervisor aún estás a tiempo el cine francés tiene una querencia especial por retratar el sistema educativo de su país en esa tendencia se inscribe los profesores de Saint Denis tendencia que va desde el clásico cero en conducta hasta hoy empieza todo pasando por la clase o más recientemente el buen maestro con los dos últimos títulos coincide además en situar el centro escolar en barrios periféricos de París especialmente difíciles cuando no conflictivos es decir utilizados por alumnos de todas las procedencias y etnias a imagen del crisol que constituye el país vecino Musa si Musa el de mi edificio vale 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 levantaos cuando entre alguien por favor hay que levantarse venga por favor levantaos no sé por qué el cine francés trata tanto este tema no sé si les interesa más que a otros la educación pero en Francia se estrenan más películas y eso amplía las posibilidades de que salga alguna sobre la educación nacional yo creo que la adolescencia es un tema muy interesante en el cine y si hablas de ella automáticamente te encuentras en una escuela siguiendo el esquema general se sitúa a un profesor en el epicentro de una tormenta desatada o a punto de desatarse en lucha con un alumnado muy poco estimulado por el sistema social y económico a sentirse plenamente integrado en la sociedad entre ellos también suele destacar un alumno en concreto cuya actitud va desde lo pasivo agresivo al desinterés total vuelva a su sitio su cuaderno démelo por favor no soy su perro qué vas a hacer me vas a pegar Janice qué pretendes que te expulsen ya a principio de curso voy a estar vigilante vas por mal camino y es una pena porque puedes hacer más y si resulta que no a reconducir a este elemento díscolo dedica todos sus esfuerzos el profesor que comparte con él el protagonismo de la historia aunque a veces el reparto de papeles y tiempos es coral tanto una figura como la otra más lógicamente el profesor tienen mayor relevancia una hora de castigo dos horas no he hecho nada cuatro horas qué tal el instituto perfecto en los profesores de Saint Denis quien lleva la voz cantante no es una profesora sino una consejera principal de educación Samia Sivga Samia está interpretado con mucha fuerza de convicción por Sita Ago a quien recordamos haber visto con agrado en Fátima hace unos años por lo demás no hay que buscar demasiada originalidad porque los directores no lo pretenden notarás diferencia entre Saint Denis y Rosillon tú escogiste venir aquí si los centros de estos barrios son más interesantes cuando un alumno se ríe de tía en la cara para hacer reír a la clase te dice que eres un nazi que físicamente pareces un cruce del hijo de Trank con Bacock perdona eso es faltarme al respeto nosotros buscábamos la originalidad más bien en el tono que pretende ser lo más realista posible como hablan los alumnos y sobre sus problemas también como hablan como son buscamos alumnos de verdad en el colegio en el que rodamos quizá eso sea original no lo sé no lo sé Medi-Ydir y Gran Cormalade co-directores de los profesores de Saint Denis se unen por segunda vez tras pasien pacientes en este caso también el realismo es seña de identidad gracias sobre todo a los muchachos de la clase actores no profesionales que se desenvuelven de manera admirablemente natural y con una gracia y espontaneidad sobresalientes queríamos hablar de lo que conocemos Fabián y yo estuvimos en colegios así no íbamos a hablar de un colegio del distrito 16 queríamos hablar de lo que conocemos perfectamente ambos directores por otra parte insisten especialmente en desdramatizar la historia con un sentido del humor que quizás a veces resulta un poco plano tal vez en Francia se comprenda mejor y el idioma sea la barrera llegaste tarde por culpa de la huelga si había huelga era una huelga de Air France y tú vives aquí al lado bueno reconozco que ahí me pase un poco estamos pues ante un filme social con una ligera mezcla de drama y comedia transmisor de un mensaje positivo y de crítica al sistema educativo y a la sociedad ustedes juntan a los peores en un centro para que no fastidien a los demás y pretenden que puedan salir adelante les dice el alumno con clarividencia a los profesores sintiéndose el mismo carne de cañón una carne de cañón un barrio y un ambiente educativo que los autores conocen muy bien y describen sin pretender hacer sangre son matemáticas, son las herramientas fundamentales que intentamos daros para que vosotros escojáis vuestro futuro ven esta clase a contables o a banqueros Hola amigos de Días de Cine pues sí, Aitor tiene razón tenemos varias cosas sobre la mesa pero también es verdad que no sabemos si las vamos a poder hacer o no hay cierta incertidumbre justo antes de la crisis era el sector audiovisual estaba viviendo un momento muy bueno con muchas producciones de películas y de series pero es probable que cuando todo esto acabe pues la situación ya no sea la misma entonces ya veremos si podemos hacer esas cosas que tenemos ahora mismo en mente lo que sí tengo claro yo por lo menos es que hay que darle valor a la cultura ahora mismo también con esta situación de confinamiento a mí personalmente me ha ayudado muchísimo ver películas, series, escuchar música, leer libros en definitiva consumir cultura para que se me haga todo esto mucho más llevadero y bueno pues entre las cosas que he visto pues un poco de todo desde películas clásicas a películas de los 60, de los 70, documentales películas más recientes que no había visto en el cine y que las he recuperado ahora y por recomendaros alguna pues os recomiendo la que vi ayer Network de Cindy Loomit que como ya sabéis es un retrato un poco ácido del mundo o mejor dicho del negocio de la televisión y nada pues nada ánimo a todos se estrena estos días en la plataforma Filmin la producción británica Fuga de Pretoria dirigida por el debutante Francis Anand que cuenta como su título expresa abiertamente la peripecia ambientada en Sudáfrica de dos individuos cuando escaparon de la cárcel para blancos en la que fueron recluidos por su activismo solidario con el Congreso Nacional Africano que lideró Nelson Mandela en los tiempos del apartheid Pese al telón de fondo que la sustenta Fuga de Pretoria funciona sobre todo como entretenida propuesta de suspense y aventuras como relato de sostenida tensión centrado en la férrea convicción de su protagonista Tim Jenkins, personaje de la vida real al que da vida Daniel Radcliffe que constata una vez más su capacidad para afrontar todo tipo de registros más allá de la alargada sombra de Harry Potter que le persigue De fugas carcelarias hemos visto de todo a lo largo del tiempo logros individuales y gestas colectivas escapadas dramáticas pero también con humor caricaturescas o disparatadas articuladas sobre una causa política o por un vehemente ilegítimo afán de libertad ¿Qué haces aquí? ¿Titro? ¿Todo bien? Está ahí, mirando a mí cada noche En esta que ahora se estrena toda la trama se articula sobre el tesón individual frente al concienciado escepticismo del grupo y especialmente sobre la paciente habilidad de este personaje singular decidido a replicar en madera cuantas llaves sean necesarias para abrir las infinitas puertas que le separan de la calle Con la misma aplicación de tantos otros que le han precedido en situaciones similares sobre la pantalla En realidad salvo un par de trazos fugaces fuga de Pretoria se puede considerar como una propuesta de género alejada de la épica del movimiento antirracial en el que se inscribe lejos de títulos canónicos como en Bitbush y mucho más de propuestas al borde de lo experimental como el Estado contra Mandela y los otros que tuvo un testimonial estreno en salas hace aproximadamente un año Fuga de Pretoria se ve sin pestañear incluso apretando los puños y la mandíbula en muchos momentos como una más que correcta propuesta sobre un sueño de libertad con el que es fácil identificarse en estos días de enclaustramiento una entretenida aventura individual que aspira a trascender su liviandad inscribiéndose como letra pequeña de lo que fue una gran historia colectiva Creo que todos sabéis más o menos por dónde van los tiros tenemos un orden del día apretado y una votación que es muy importante, ¿de acuerdo? La plataforma digital filming estrena Asamblea, la ópera prima del valenciano Alex Montoya Asamblea se convierte así en la primera película española que toma la decisión de trasladar su estreno de las salas a una plataforma digital ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, de acuerdo, pues vamos a pasar al segundo punto, el fuerte, el plato fuerte del día La asamblea en la que habla la peli es una asamblea de una asociación de la que no conocimos Subjetivo y básicamente Josep, que es un poco el líder del grupo, pues trata de aprobar a toda costa el borrador del concierto que les ha llegado a los de Madrid Perdona, pero es que ahora me he perdido, no sé dónde estábamos A ver, hoy tendríamos que aprobar el texto que nos han hecho llegar sobre el concierto Asamblea es una película coral protagonizada por Frances Garrido, Nacho Fresneda y Greta Fernández entre otros que plantea una reunión cualquiera que debe sacar adelante a toda costa la propuesta de texto definitivo referente a un utópico concierto Lo importante aquí no es lo que se debate, es el desarrollo de ese debate y cómo la casuística personal de cada participante puede afectar la decisión del colectivo Alex Montoya, cortometrajista de PRO, debuta en la dirección de largometrajes con Asamblea A sus espaldas, una dilatada carrera de producciones cortas y numerosos premios en festivales Es vivir un poco lo que tú vives Otra vez Yo vengo del corto, he hecho muchos cortos y lo cierto es que los cortos más complejos han sido como 7 días de rodaje o una cosa así En este sentido, Asamblea ha sido un paso un poco pro regresivo de estas experiencias porque han sido solo 9 Teníamos un grupo actoral muy potente, pero con unas agendas apretadas y también tenemos un presupuesto limitado Entonces al final lo hicimos todo con 2 días de ensayos 2 medias jornadas de ensayos y 9 días de rodaje Que a priori siendo la localización dices que piensas que es factible pero lo cierto es que tenía muchísimo diálogo básicamente todo diálogo y los actores hicieron un esfuerzo inmenso para aprendérselo y luego soltarlo con naturalidad Por suerte tenía mucha experiencia y mucho talento Perdóname, es que nosotros lo que hacemos es traer aquí la información, punto Nosotros no somos nada No, no, no somos nada, ¿no? No, Joseph, no somos nada Asamblea está basada en la obra teatral La Gente de los autores y guionistas de la película Julie Disla y Jaume Pérez en la que actores y públicos se mezclan en una asamblea imaginaria en la que solo aquellos saben quién es quién Recapitulación de conclusiones de las comisiones creadas en el proceso de debate Oye, ¿y desnudarnos? ¿Cómo desnudarnos? ¿Desnudarnos? Que nosotras nos desnudamos delante de la plaza de Toros y salimos en el telediario Yo no estoy para desnudarme Ahora a Asamblea su adaptación cinematográfica es una comedia y también puede ser considerada un drama sobre la dificultad del ser humano de llegar a acuerdos desde la colectividad ¿Y eso cómo va? Hay que depilarse, ¿no? Bueno, tía, eso cada una Sí, Asamblea es una crítica un poco a la toma de decisiones colectiva al sistema asambleario pero bueno, es una crítica muy blanca yo creo que echa con mucha ternura hacia los personajes que es algo que ya estaba en la obra de teatro original y que hemos querido mantener en su versión cinematográfica Ah, no, 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 no quiero que me alimentéis No, no, a ver, si vemos que tu vida está en peligro, claro, te vamos a dar comida Desde la ironía, el sentido del humor y todos los estereotipos achacables a este tipo de reuniones Asamblea plantea desde la parodia una reflexión sobre los mecanismos del propio acto democrático Yo mismo Dejadme que pase este fin de semana que tengo una comunión y ya la semana que viene empiezo de cabeza Al final estamos contentos con la asamblea, claro que sí y en este sentido cuando al final terminas la película y ves que se parece bastante a la idea que llevabas inicialmente pues bueno, estás satisfecho, estás contento de haberla sacado adelante y que al final se ha quedado tan bien empaquetada y tan homogénea ahora nos queda saber la reacción del público y esto lo sabremos el viernes a partir de su estreno del film Oye, ¿qué siento si antes...? No, si yo... vamos, que yo tampoco... ¿Quieres? Bueno, vale Hola, soy Vicente Vergara y... quiero mandar un saludo muy grande y muy fuerte a todas las personas que ven Días de Cine también a los que lo hacen que también es mérito por eso ¿Cómo me ha afectado a mí todo esto? como a todo el mundo por momentos muy bien, por momentos muy mal pero seguimos adelante en cuestión de trabajo se ha parado todo tenemos en proceso una obra de teatro de estrenar el funeral de Marilyn de Pere Anglac dirigida por Andreu Castro y se ha quedado bloqueado se ha quedado parado y otros proyectos en fin, estoy haciendo también casting online y como somos creativos y no paramos pues ahí estamos nos hemos metido en un proyecto que se llama Historia dentro de casa de José Pascual Avellán esto está en Facebook, en Youtube y en casa, con la familia la verdad es que es muy bien hay días que está uno mejor otro día que está peor y ahí estamos cubriéndolo pero la verdad es que estoy encantado de estar en casa con mi familia mis hijos, mi mujer Gerardo no te lo vas a creer no he podido ver todavía una película italiana tiene nadices, pero bueno se verá quiero mandar un beso muy grande a todas las personas que habiendo perdido a a sus seres queridos no han podido estar con ellos eso me parece terrible me parece lo más duro de todo esto de esta guerra mundial sin balas pero con muchas bajas pero bueno yo creo que resurgiremos de aquí y toda nuestra parte creativa el arte nos va a hacer trascender a muchas cosas y a cambiar muchos paradigmas que deberíamos cambiar ¿no? como decía no me acuerdo quién lo decía que la poesía es un arma cargada de futuro como vamos a cargarnos de futuro que yo creo que va a venir muy bien quiero mandar un beso muy grande desde su lanzamiento el pasado 3 de abril Somos Cine la iniciativa de la web de Radio Televisión Española de ofrecer el visionado gratuito de un amplio catálogo de películas españolas se ha convertido en el contenido más visto en la modalidad a la carta según datos de hace escasos días en lo que va de mes ha conseguido más de 927.000 usuarios únicos y más de 1.350.000 visualizaciones y entre las películas más vistas destaca Campeones bueno, entonces cuando le digo a los chicos que empezamos coge una pelota no, solo una el de rojo, coge una pelota voy a ver cómo os moveis perdón premio Días de Cine del Público y Goya a la mejor película y al mejor actor revelación Jesús Vidal Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad Ustedes no saben lo que han hecho A propósito de todo esto contamos con la presencia de su director Javier Feser Soy Javier Feser director de la película Campeones una de las que ha elegido Televisión Española para su portal digital Somos Cine a mí me encanta esta iniciativa de la televisión de todos de ponernos tan fácil y gratuitamente el acceso al cine que se hace aquí en España y bueno muchas gracias por haber contado con Campeones no te pido ninguna garantía solo que no tires la toalla ellos no la van a tirar yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6 estoy contento porque estamos juntos y estando juntos vamos a ganar Campeones es una película que habla de grupo habla de la fuerza del equipo y creo que en estos momentos todos los españoles estamos haciendo equipo si me gustaría es tener un padre como tú y muchísimas gracias por todo muchos estamos metidos en casa evidentemente quedándonos en ella y bueno yo soy uno de los que tengo la suerte de poder desde aquí seguir trabajando y ahora mismo estoy terminando historias lamentables que es la última película que he tenido la suerte de dirigir también con la ayuda y la participación de televisión española y desde casa puedo coordinar los últimos procesos de postproducción de corrección de sonido de entregas de efectos visuales de las últimas mezclas de la música calculo que en una o dos semanas historias lamentables será una película terminada ahora viene el siguiente reto que es cómo ponerla a disposición de todos vosotros de todos vosotros porque esta situación va a cambiar muchas cosas si es que no las ha cambiado ya y ante nosotros ha dejado un horizonte y un reto apasionante creo que la distribución va a cambiar y los protocolos que hemos conocido de cómo hacer las películas y de cómo ponerse a disposición del público también están cambiando están evolucionando y estamos inventando el camino para que historias lamentables esté cerca de vosotros lo antes posible pero mientras tanto podéis disfrutar de campeones y de muchísimas películas españolas fantásticas en Somos Cine un saludo muy grande desde aquí desde mi casita aquí aquí están los 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 Pues esto ha sido todo, ahí veíais ese al Guanahol Johan de Robert Zemeckis de 1978 y esa frase mítica del final de aquel famoso concierto en la azotea de Apple el 31 de enero de 1969. ¿Por qué cerramos con los Beatles? Porque acaban de cumplirse 50 años de su desaparición formal como grupo y con ellos os queremos viajar porque son eternos, ya lo sabéis, y con una canción maravillosa cuyo título, Get Back, regresa, evoca mucho aquello que todos deseamos, volver a nuestra vida normal. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!